En los últimos tiempos el sentido de comunidad y armonía se ha venido perdiendo, al igual que los valores en la sociedad debido a muchos factores que vienen incidiendo desde el punto de vista económico y moral, dijo la socióloga Marlene Chou. A partir de un tiempo para acá la situación se ha ido complejizando y nos encontramos con que ese sentido de comunidad, comunidad que quiere decir todo lo que es en común está en unidad, en la armonía, se ha ido rompiendo. O sea, se ha perdido ese sentido de comunidad y eso tiene mucho que ver con determinados patrones, tenemos que decir modelos, modelo cultural que está influyendo en el comportamiento de los seres humanos en Nicaragua. O sea, desde el individuo, desde el grupo social, desde toda la comunidad nicaragüense. La sociedad se va, por decirlo así, degenerando sus valores. Chou agregó que la educación tiene que estar en consonancia con el modelo cultural. Si un modelo cultural tiende a no dar valores a la sociedad, no hacer una sociedad crítica, el sistema, si el modelo cultural es así, el sistema educativo no responde. Y si el modelo educativo está diseñado sin esa transmisión de valores, entonces la sociedad no puede estar cada vez mejor. Y eso origina o promueve o profundiza sociedades violentas, sociedades individuos que quieren imponerse ante otros a través de la fuerza. Y esto de la sociedad masculina como de hombres contra las mujeres a las que tratan de desvalorizarlas completamente. Noticias 12, Darlene Tellez.